Fuerteventura Con tu brisa fuiste mi cuna Dejo tu suelo, tu cielo Y no lo hago porque quieras Dejo tu suelo, tu cielo Y no lo hago porque quieras Es que el destino me ausenta De mi tierra majorera De mi tierra majorera Y no lo hago porque quieras Ya se esta poniendo el sol Y la tarde descolora Ya se esta poniendo el sol Y la tarde descolora Que bonita se te ve Al regreso de la aurora Al regreso de la aurora Y la tarde descolora Del zurrón a la espalda Capa y sombrero A cuidar de su cabra Malmajorero Malmajorero Y la tarde descolora Y la tarde descolora Puerto del rosario Y la tarde descolora 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 Haciendo este ratito Con la calma que han tenido Por esperarnos también Nosotros estamos encantados Un año más de estar aquí Compartidos este rato con ustedes Encantados, ilusionados Que venimos con las ganas Como otros años anteriores Lo hemos hecho Hemos empezado nuestra actuación Con una ISA muy peculiar Como es la ISA Majorera Y vamos a seguir con un tema No menos peculiar Tratándose de Osvaldo Farré Gran compositor cubano Probablemente el compositor Más largado a nivel internacional Y el tema que vamos a hacer Es también seguro El tema más Más logrado internacionalmente hablando No puede ser otro Que quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto De cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Muchísimas gracias Muchas gracias Nos vamos hasta México, tierra de mariachi De allí traemos un corrido de la mano de nuestro amigo Nando Y va a ser un dueto con nuestro amigo Ale México lindo y querido Voz de la guitarra mía Al despertar en la mañana Quiero cantar en mi alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus laderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueñales Y que me cubra esta tierra Es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar en la mañana Quiero cantar en la sierra Quiero cantar mi alegría Que me entierren en la sierra Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Que me traigan aquí Gracias, muchas gracias. Pongo mi alma al cantar, pongo mi alma al cantar.